Saludos amigos, acabó el grupo B con lo esperado, ¿no? Se clasifica a Inglaterra y se clasifica a Estados Unidos Poca gente yo creo que pronosticaba un fallo de Estados Unidos o de Inglaterra Inglaterra ha pasado por encima hoy de Gales Una Gales que, bueno, venía yo creo a vivir un poco la experiencia Tras muchos años sin jugar un Mundial Y ha decepcionado un poquito, la verdad Yo me esperaba por lo menos una victoria ante Irán Y bueno, pues al final no ha podido ser Se lleva un empate y se queda fuera también Irán Que, bueno, yo creo que pueden estar contentos Consiguieron la victoria ante Gales Y llegaron hasta la última jornada con opciones Yo creo que lo firmaban El de estar en la última jornada con opciones Y poder eliminar a Estados Unidos No ha podido ser Estados Unidos también muy superior a Irán Si hubiera pisado el acelerador Yo creo que hubiera ganado por más a Irán Eso sí, me ha decepcionado un poquito Estados Unidos en las primeras jornadas Sobre todo en la primera Contra Gales David muy conformista Pero es una selección a tener en cuenta Y que puede plantearle problemas A Países Bajos Enfrentará con Países Bajos en octavos Senegal Se las verá entonces con Inglaterra Y también va a ser un rival duro Para Inglaterra una selección muy física Senegal Que seguro que se lo va a poner difícil Que, bueno, es verdad que Inglaterra A mí me ha convencido en estos tres partidos La plantilla que tiene es impresionante Pero es que además luego Su artillería funciona Está muy bien Lo saca Rashford Foden que ha salido hoy Incomprensible que no haya jugado Las dos primeras jornadas En esta Ha podido jugar Y ha respondido Con creces A Southgate Que le pedía Que jugara bien Y ha hecho un partidazo Foden Kane también En plan asistente Ha jugado bastante bien Buen juego de espaldas Es un jugador completo Ya no solo golea Y luego ¿Qué vamos a decir? Bellingham se está saliendo Incluso la defensa Stones y Maguire Que podía plantear Alguna duda La verdad que está siendo consistente Lleva muchos años También jugando juntos Y Maguire está jugando bien Yo le veo bien Le está dando confianza a Southgate Y yo le veo bastante bien Así que, bueno Lo dicho Sin ninguna sorpresa de alcance Primera Inglaterra Segunda Estados Unidos Analizaremos más grupos Suscríbete si no lo has hecho Dale like Y ya sabéis Mucho fútbol amigos Un saludo Adiós Adiós